Grupo Metrópoli informa. Estamos trabajando fuertemente, ¿no? Podríamos decir que aún con esa quinta muerte, que desde luego es muy lamentable como todas, las muertes que están ocurriendo en Tamaulipas son las menos en relación con el número de casos, ¿no? ¿Un caso de dengue clásico complicado o un pedengue hemorragico? Bueno, son casos este también de una paciente que tenía comorbilidades, ¿no? Es decir, que tenía otros problemas que agudicen el desenlace, ¿no? Desgraciadamente. Y bueno, pues recordar lo de siempre. Por favor, vacunarse. Por favor, cuidarse. Por favor, comer alimentos ricos en vitamina C. ¿Qué influencia? ¿Cómo va aquí en el Estado? Bueno, yo creo que tenemos en este momento muy pocos casos, afortunadamente. Tenemos alrededor de, como siempre, 22, 23 mil casos de enfermedades respiratorias agudas. Pero son banales, son autolimitadas y que si la gente se cuida, pues no pasa de eso, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Son cinco disfunciones ya por dengue, secretario? ¿Y se ha incrementado el número de casos? No, bueno, yo podría decir que a la semana 47, no lo quiero decir de manera formal porque tengo que tener una consulta a nivel federal. Pero desde mi punto de vista, la epidemia de dengue ya pasó.